Chile y Bolivia obtuvieron su independencia de España en 1818 y 1825, respectivamente. En el momento de su independencia, Bolivia contaba con un litoral de más de 400 kilómetros a lo largo del Océano Pacífico. El 10 de agosto de 1866, Chile y Bolivia firmaron el Tratado de Límites entre Bolivia y Chile, que establecía la línea de embarcación entre los dos estados y se separaron así sus territorios en la costa del Pacífico. La demarcación fue confirmada por el Tratado de Límites del 6 de agosto de 1864. El 5 de abril de 1869, Chile declaró la guerra a Perú y a Bolivia. Durante esta guerra, que se dio a llamar la guerra del Pacífico, Chile ocupó el territorio del litoral de Bolivia.